...tenemos a la SENER porque también hay diferencias con la secretaria de Ocionale. O sea, lo que quiero decir es que estamos haciendo un esfuerzo de semana, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil... No debemos idealizar la 4T. La 4T es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos bajo todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo. Entonces, por lo tanto, los quiero poner en la realidad como es y esta realidad es que tenemos que efectivamente ser muy inteligentes para plantear un plan B y aprovechar la situación de crisis global que hoy existe. Eso yo se los quería compartir porque hay que bajarlos a la realidad. Gracias. 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 Gracias.